Bueno señores y señores, pues aquí estamos en este tercer intento de hacer este gameplay, que mi PC es un PC muy chorro, muy chorra, una portátil para cabrar pronto, entonces me ha habido varias dificultades, no por internet ni nada, sino por el PC que le cargas mucho y se bloquea, entonces cuando pongo la capturadora se bloquea, se hemos quedado aquí, ya es el tercer intento, lo bueno que me he quedado ahí. Y no he tratado de avanzar más, si he avanzado pero se traba la grabación, entonces ahí nos quedamos la última vez, entonces vamos directamente a la mazmorra de Wrigley, esperemos que en esta ocasión si se grabe bien, vamos a hacer el gameplay de 20 minutitos porque, no sé, mientras más lo alargue más hay riesgo de que se quede trabado el asunto, entonces vamos directamente a lo que es la mazmorra de Wrigley. A la mazmorra de Wrigley, ¿verdad? Ustedes la verán, ya habíamos ido anteriormente ahí. Entonces vamos a ir hacia allá, ¿no? Como recordamos, tal vez no recuerden, ¿verdad? Pero es una mazmorra, bueno, es parte de Norfolk, ¿verdad? Pero ya sabes que están haciendo los dominios de Wrigley porque se ve su cara, ¿no? O sea, la entrada a sus dominios pues tiene su cara, ¿verdad? Y como anteriormente habíamos visto, pues cada boss, aquí mira, aquí voy a enseñarles, ¿no? Cada área tenía un boss principal, ¿no? Aquí está, esta es la entrada al área de Wrigley, ¿verdad? Cada área tenía su boss principal, ¿no? Había varios bosses pero había que cada área tenía su boss principal, ¿no? El final boss de cada área, ¿no? Y se puede decir que en Brinstar era Kray, ¿no? El lagarto ese de 20 metros, ¿no? En Crateria, en la nave destrozada, pues era el enemigo este que era como un fantasma con un ojo, ¿no? Y en el área de Maridia, pues era este monstruo tan feo que derrotamos que era como un feto, ¿verdad? Pues aquí, el enemigo final no es más que, más que este, más que Wrigley, ¿verdad? No voy a salvar aquí porque si sale mal la grabación, pues como ya pasó dos veces anteriormente, pues se va a ver muy mal, muy cortado, ¿verdad? Aquí no hay nada, ya había probado antes. Entonces entramos a los dominios de North, ¿verdad? Me voy a caer un poquito para que vean la música como cambia aquí y se escucha muy molona. Es decir que esta música ya se escuchó, posteriormente también se utilizó en Metroid Prime. Entonces disfrútenla, ¿no? Es una música muy molona y muy adecuada al escenario. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Escuchar la música, ¿no? Y como había comentado anteriormente, pues era increíble como la Super Nintendo podría hacer este tipo de música, ¿no? Que suena como cantos Gregorio, ¿verdad? Que no son, pero se escucha más o menos parecido, ¿verdad? Todo esto porque la Super Nintendo tenía un chip de música por parte de Sony. Vemos que Sony y Nintendo habían hecho alián en aquel tiempo. Entonces la Super Nintendo tiene un chip muy bueno de música, casi que se escucha así, ¿verdad? Pero bueno, llegamos a esta parte, al lado izquierdo. Nos posamos ahí en la mano del chozo. Y es como una, activa algo, ¿verdad? Vean. Vacía la piscina de ácido que hay ahí. No hay otro modo, sino que la activan. Pues prácticamente será una muerte muy... Muerte segura, ¿verdad? Entonces seguimos aquí, no hay pierde. Seguimos aquí, no hay pierde, ¿verdad? Seguir, simplemente seguir la senda. Aquí sus enemigos son ya más rudos de derrotar. Tienen que tener cuidado, ¿no? Porque aquí les voy a mostrar. Aquí hay que usar los rayos X. Ver que el piso se rompe si nos caemos. Entonces ese misil hay que agarrarlo a la primera. Porque si no tenemos que dar una gran vuelta, ¿verdad? Entonces ahí va. Y lo hemos agarrado, ¿verdad? El siguiente enemigo es un enemigo muy, muy difícil de derrotar. Pero les voy a enseñar en modo fácil, ¿verdad? Es un enemigo que si le lanzan un super misil, pues se los va a tomar con la mano, ¿verdad? Y se los va a regresar. O sea, es un enemigo bastante, bastante difícil, ¿no? Se puede decir que el modo para derrotarlo es con rayos cargados. Porque eso no los puede sostener, ¿verdad? No los puede sostener. Es como se parece mucho al primer enemigo que vimos al principio, ¿verdad? Pero ahorita les voy a enseñar este modo. Se puede decir que un super misil lo sostiene, lo sostiene con la mano y no lo regresa, ¿verdad? Pero, y vamos a decir, no, no, pues entonces no hay que atacarlo con super misil, es porque pues regresa, ¿no? Claro error, atácalo con un super misil y queda expuesto, mira. O toma un super misil o puedes lanzarle más y más. Entonces, al agarrar tu super misil, baja la guardia, aquí deja descubierto su pecho. Y le puedes dar tú, aquí. Y así, simple y sencillo, ¿no? Hubiera sido una batalla más difícil si fuera con el puro rayo cargado, ¿no? Entonces, ese es el modo de derrotarlo. Bueno, también tienes que ir con cierta energía porque bien cuánto me quito, ¿no? Me quitó cinco tanques de energía, ¿no? Entonces, el modo trabajoso es así, con rayos de plasma cargados, ¿no? Pero el modo fácil es con, con, con este, con un super misil, ¿verdad? Que te agarra uno y te lo regresa, ¿no? Pero deja su guardia, este, su punto débil, este, expuesto y lo atacas, punto. Y hablando de super misil, pues aquí otra expansión de misil, ¿verdad? Y pues vamos, ¿no? Vamos siete minutos de gameplay. Tratamos de llegar a los veinte, un punto de salvado y ahí dejaremos, ¿no? Porque ya van tres veces que, que derroto a este enemigo. Y pues, no, ¿verdad? Bueno, ese es otro ítem nuevo, ¿no? El Screw Attack. Y también el símbolo más, este, representativo de la saga Metroid, ¿verdad? Entonces, lo voy a tomar ahora mismo. De hecho, es el símbolo que simboliza, que representamos en la saga Metroid. Super Smash Bros., ¿verdad? ¿Qué me hace este ítem, verdad? El Screw Attack. Bueno, lo que hace es que a mi Space Jump, que tengo que ver, a este tipo de saltos, le da efecto plasma, ¿verdad? O sea, que lo hace, sufren daño, ¿verdad? Ya no necesito ni siquiera disparar, ¿no? Para que vean qué tan fuerte me he hecho. Aquí, en este cuarto no hay nada más que esto. Vamos a comprobar. Y es todo, ¿verdad? Ahora, vamos a usar el Screw Attack. Aquí. Y es todo, ¿verdad? Aquí arriba creo que hay algo más, pero... Vamos a averiguar, ¿verdad? Ni nada. Entonces, aquí vamos a usar Screw Attack. Con estos enemigos, ¿verdad? Que ya son muy, muy resistentes. Ni siquiera con... Sí, bueno, con esto. Pero vamos a hacer esto más fácil, ¿verdad? Vamos, brinque y brinque. Y los eliminamos. Fácilmente, ¿verdad? Aquí hay una especie de hueco hacia arriba. Lo que vamos a hacer aquí, chicos y chicas, para que no pase esto, de nuevo, que nos corte el gameplay. Abrimos aquí, ¿verdad? Está abierto. Y lo que vamos a hacer ahorita es ir a salvar, porque estábamos allá, ¿verdad? Vamos a ir a salvar, para que... Aunque va a ser corto ese gameplay. Pues para adelantarle, porque le digo que ya hice esto tres veces, ¿verdad? Sería un gameplay muy cortito de 10 minutos. Pero voy a salvar... Ah, 10 minutos, ¿no? Muy cortito. Pero ya para que me salga bien esto, porque vean que hay muchos problemas técnicos. No tengo el equipo adecuado. Tengo simplemente una portátil. Entonces, pues sí, para que todo salga bien. Y fino, finito. Este es un PC de esos de mil dólares, ¿no? Por lo menos. Aquel PC que no tengo, ¿verdad? Entonces ahorita aquí... Es... Me fui por un lado equivocado, ¿no? Es ir a salvar, para que no se cargue tanto el PC. Así que mi PC tiembla cuando quiera hacer gameplays de media hora, ¿no? Los tengo que repetir a veces, ¿no? Entonces voy a salvar, voy a cortar la grabación aquí y seguiré luego luego, ¿no? Para que no sufra mi PC, la verdad. Son 10 minutitos de gameplay, pero vieron cómo derroté a ese jefe. Entonces, venimos. Salvamos aquí. Vamos a salvar aquí. Ya tenemos el Screw Attack. Y ya no hay necesidad de repetir eso, porque lo había repetido tres veces, señores. Entonces aquí cortamos, pero seguimos inmediatamente después. No va a ver qué tanto nos puede llegar el siguiente gameplay, ¿verdad? Entonces cortamos, ¿verdad? Gracias.